Con su venia, Presidente, muy buen día, compañeras diputadas, compañeros diputados. Se llega el día en el que tenemos que darle sentido a una de nuestras mayores atribuciones, una de nuestras facultades que nos otorga la Constitución de este país a las diputadas y diputados federales, que es la de designar, asignar, estudiar, proponer, debatir y votar el presupuesto de egresos de la Federación de este próximo año 2022. Esta es una de las atribuciones a las que no vamos a ceder desde la bancada naranja ni un solo milímetro para con la frente en alto dar la discusión y el debate saludable, constructivo, en favor de las mexicanas y de los mexicanos que están esperando allá afuera que seamos su voz. Que no tienen colores allá afuera, que tienen necesidades y que esas necesidades se pueden palear con lo que aquí de manera sensata se vote. Tienen un discurso permanente el gobierno y las bancadas que hacen mayoría, que es que le van a dar para atrás a toda la política neoliberal que tanto daño le ha hecho a este país. Y cuando se dice que se va a dar para atrás a la política neoliberal, pues entonces en ese momento se bajan las cortinas y se acaba el debate. Y no, señoras y señores, esa no es la atribución que nosotros tenemos. Tenemos que hablar y tenemos que escucharnos. No podemos dar por terminado el debate con una sola razón, que es la de ustedes. También los que no somos o que no estamos en el partido, en el poder, también representamos a millones de mexicanas y mexicanos que esperan que seamos su voz. Y yo les hago una pregunta muy concreta. Cuando estamos hablando básicamente de una de las cosas que aquí vamos a votar, que es el anexo 13. Y he levantado la voz desde que llegamos a esta Cámara. Desde la primera semana de septiembre empecé a hablar de la simulación de la que estaba siendo objeto este anexo para poder revertir todos los índices de violencia, discriminación, desigualdad, pobreza que viven niñas y mujeres en este país. Y es ese anexo el que ha venido paleando desde hace muchos años y de manera histórica para beneficio de mujeres y de niñas. Y yo con esto les quiero preguntar una cosa. ¿Qué tiene de neoliberal pedir reasignaciones de recursos que se destinan a obras faraónicas o a programas que han sido poco transparentes, a programas que no han mostrado ni los resultados ni la eficiencia presupuestal? ¿Pero qué tiene de neoliberal pedir que se reasignen presupuestos cuando queremos promover la atención y prevención de las mujeres a una vida libre de violencia? ¿Cuando queremos que haya una mejor planeación demográfica para el país? ¿Cuando queremos promover la protección de los derechos humanos y prevenir la discriminación? ¿Qué tiene de neoliberal cuando queremos hablar y resignar recursos para la protección y defensa de los derechos humanos, de la salud, prevención y control de enfermedades, salud materna, sexual y reproductiva, programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas de todo el país para que puedan tener recursos para los albergues de mujeres y de niñas víctimas de violencia, recursos para los albergues de mujeres y niñas que son de comunidades indígenas? ¿Eso qué tiene de neoliberal? Debemos dejar de tener ese discurso desde el Palacio Nacional para aprender a escuchar y poder debatir lo que es mejor para las mexicanas y los mexicanos. ¿Qué tiene de neoliberal pedir el fortalecimiento de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, el fortalecimiento de la transversalidad de la perspectiva de género, el programa de bienestar integral de los pueblos indígenas? ¿Qué tiene de neoliberal pedir que la Fiscalía General de la República designe más recursos para atender a las mujeres y a las niñas y niños y adolescentes víctimas de violencia? ¿Qué tiene de neoliberal poder pedir recursos para investigar, perseguir y prevenir delitos de orden electoral? Es cuanto, señor Presidente.